... Que wey, que onda? Tu celular? Ay, que macho, golpete? Bajale ya wey, tu? Bajale que? Bajale ya estos pedos? Ay, ahora te comas de la helicóptero, esta es el lugar! Cálmese, papi, cálmese, no quiero trabajar, ¿por qué no estoy en uniforme? Estoy trabajando, güey. ¿Por qué no estoy en uniforme? Estoy trabajando, güey. ¿Por qué no estoy en uniforme? Mi gran amigo, Tau. Trómalo. Y una tromadilla que ahora te caería a mi Tau. Sí, carita de... ¿Qué llamo? ¿De qué? De grande grande Rodrigo. Que es el chingue del toño, eh. De grande grande Rodrigo. Ya, ya intenta pármete la mano antes. Con esta en la cámara. Váyensela, váyensela. ¿Ah, sí? Acá, tirándole a los chivos, pues. Saludos para mi compa Pepe. Saludos, mijo. Yo me garza. Yo me garza, mijo. Saludos, con el pinto. Saludos. 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 Saludos, mijo. ¿Limpias el culo de perdido? Ya. Cuidado esa pura pinche madre. Se los matranos podridos. Saludos. 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 Saludos.